¡Suscríbete! Si no me quiero, me busco pasear Si no me quiero, me busco pasear Por ella seguro que se van mis penas Por ella seguro que se van mis penas Chichita morada, yo quiero tomar Chichita morada, yo quiero tomar A esa choclita quisiera tomar A esa choclita quisiera tomar Chichita morada, yo quiero 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 tomar A esa choclita quisiera tomar A esa choclita quisiera tomar Y las flores florecen solo en primavera Que las flores florecen solo en primavera Casarme contigo cuando lo quisiera Casarme contigo cuando lo quisiera Chichita morada, yo quiero tomar Chichita morada, yo quiero tomar Chichita morada, yo quiero tomar A esa choclita quisiera tomar A esa choclita quisiera tomar Chichita morada, yo quiero tomar Se vanc A esta chonita que será zoa, a esta chonita que será zoa. ¡Suscríbete al canal!